Muy buenas a todos y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Televisión Mogán. Hoy martes, día 25 de abril, comenzamos estos servicios informativos hablándoles de la noticia del día, una noticia de alcance mundial más allá de nuestras fronteras de España. Y es que hoy se ha conocido la noticia de que Joe Biden, el actual presidente de los Estados Unidos, pues se va a presentar a la reelección de las elecciones del año 2024. La elección del día 25 de abril, para anunciarlo, no es casual. Justo hoy se cumplen cuatro años desde que el presidente más anciano de la historia de Estados Unidos lanzó la campaña electoral que le condujo a la Casa Blanca tras derrotar al entonces presidente Donald Trump en las elecciones del año 2020. En esta ocasión, su mensaje ha hecho hincapié en la importancia de terminar el trabajo empezado durante su primer mandato junto a la vicepresidenta Kamala Harris, quien también será su compañera de lista en 2024. Biden podría abatirse en 2024 con el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, al que ya venció en el año 2020. Trump ha anunciado su intención de competir por la nominación republicana en el proceso de primarias de ese partido, pese a que está envuelto en varias disputas judiciales y ya ha sido formalmente imputado en causa penal en Nueva York. Pasamos ahora sí a hablarles de la actualidad informativa del municipio de Mogán. Y es que esta misma mañana en el IES Arguineguín se ha celebrado una charla formativa de prevención del suicidio en adolescente. Estas charlas se realizan dentro de Mogán Joven 2023 y recorrerá varios centros educativos del municipio. Recordarles que mañana miércoles se celebran estas charlas de forma abierta en el Centro Cultural en Mogán y pueden retirar las entradas de forma gratuita a través de agendamogan.es. Esta mañana los alumnos y alumnas del IES Arguineguín han asistido a la charla formativa de prevención del suicidio entre jóvenes impartida por Pedro Martín Barrajón, docente internacional de psicología y director de la Red Nacional de Psicólogos para la Prevención del Suicidio. Lola Ortiz, estudiante de psicología e influencer y África Camble Arencibia, joven del municipio y estudiante de ciclo superior de integración social. Esta actividad se enmarca dentro del calendario de actividades de la quinta edición de Mogán Joven, que se celebra entre el 24 de abril y el 7 de mayo. Cada edición de Mogán Joven trata de poner el foco en un tema sobre el que se trabaja y sensibiliza, como el LGTBI-fobia o la violencia de género. Este año se tratará la prevención de suicidio, un problema de salud mundial que es la primera causa de muerte externa entre jóvenes y adolescentes, duplicando incluso la mortalidad por accidentes de tráfico. El último informe, realizado por expertos de la Fundación FAD de Ayuda a la Juventud y el Centro Reina Sofía, concluye que más de la mitad de los jóvenes, el 56,4% de 15 a 29 años, consideran que han sufrido algún problema de salud mental en el último año y casi la mitad de ellos, un 49%, no pidió ayuda profesional. Otro estudio de la Fundación ANAR de Ayudas a Niños y Adolescentes, Estudio sobre Conducta Suicida y Salud Mental en la Infancia y la Adolescencia en España 2012-2022, revela que en 2021 se atendió a 748 menores de edad que en el momento de la llamada estaban intentando terminar con su vida. El número de casos con conducta suicida ha experimentado un acentuado crecimiento en el periodo de 2012 a 2022, destacando el incremento producido en el periodo post-COVID-19 entre 2020 y 2022, un 128%. Ante estos datos tan alarmantes, los expertos señalan la importancia de hablar con los más jóvenes de salud mental, así como enseñarles a prevenir el suicidio y pedir ayuda. Todo ello debe de ir enfocado a que este tema deje de ser tabú porque es erróneo pensar que si no se habla, no existe. El primer paso, por tanto, es hacerlo visible para empezar a prevenirlo. Además de en el IES Arguineguín, se celebrarán charlas de prevención en el SEO Mogán y SEO Motor Grande los días 25, 26 y 27 de abril, respectivamente, que serán exclusivas para el alumnado de los centros educativos. Recordar que mañana miércoles 26, a las 6 de la tarde, en el Centro Cultural El Mocán, tendrá lugar la charla abierta. La entrada es gratuita y puedes reservarla a través de www.agendamogan.es. Esta charla es recomendada para mayores de 24 años. Bueno, me ha encantado. Tengo que decirte que es la primera vez que participo en una charla así. También es la primera vez que hago unas declaraciones tan personales sobre este tema, pero creo que era el momento ideal para empezar a hablar de la prevención del suicidio. Como hemos podido ver, las cifras son muy altas. Mueren 11 personas al día, de las cuales muchas de ellas son gente muy joven, sobre todo aquí en Canarias. Entonces, pues lo que comentaba antes, ¿no? Que es importante que los jóvenes ya desde temprana edad conozcan toda la información necesaria para evitar llegar a ese punto. Pues mi experiencia ha sido bastante grata. He vuelto aquí donde yo antiguamente estudiaba y donde me formé y se realicé la ESO y bachillerato. Y he querido compartir mi experiencia para poder concienciar y sensibilizar esta causa, que es el tema del bullying, el acoso que se puede recibir, que se puede dar entre los unos a los otros. Pues ha aportado un poco mi experiencia, cómo yo viví y sentí el bullying en mi piel. Si yo tuve ese pensamiento en algún momento, o se me pasó por la cabeza si la vía del suicidio era lo indicado. Y hemos aludido, tanto yo como el resto de ponencias, de que esto no es lo indicado, porque hay solución para todo. Pues ha sido una experiencia muy emotiva y muy enriquecedora, porque por fin estamos trasladando a los jóvenes conocimientos sobre el problema actual que existe en cuanto a la autolesión y el suicidio. Y hemos normalizado que esto sigue siendo un tema tabú y este instituto ha puesto una labor en marcha muy importante, ha dado un golpe en la mesa, un ejercicio de responsabilidad con sus alumnos, trasladándoles información veraz, información rigurosa, porque los chavales ya están oyendo hablar del suicidio, pero tienen información perversa a través de las redes sociales, incluso se enviste de cierto romanticismo, y han hecho un ejercicio muy importante. Y luego hemos tenido el espacio, por supuesto, de atender sus solicitudes y de atenderles personalmente, pues no se puede destapar la caja de los truenos y dejarles sin atender. Hemos hablado de factores de riesgo, de los mitos que giran en torno al suicidio, que el que lo dice no lo hace, por ejemplo, que es una creencia muy extendida, y hemos desmontado ciertos mitos para que tengan una opinión realista y veraz. Mi propósito hoy era reclutar más manos amigas y hacerles conscientes del valor que tiene que ellos le pidan ayuda y que le tiendan una mano amiga a un compañero que lo pueda estar pasando mal. Que sean capaces de identificarlo ellos también y que nos ayuden en esta cruzada de la prevención del suicidio. Esta mañana hemos visitado también las 27 nuevas luminarias LED, que están en la Gran Canaria 500, a la altura del barrio del Horno. Unos trabajos que ha realizado el equipo de mantenimiento y luminarias del Ayuntamiento de Mogán. El servicio de mantenimiento de alumbrado del Ayuntamiento de Mogán ha finalizado recientemente la sustitución de 27 luminarias convencionales por unas tipo LED en el barrio del Horno, en el barranco de Arguineguín, concretamente las situadas en el entorno de la carretera Gran Canaria 505. Estos trabajos se unen a los realizados recientemente en otras localidades del municipio, como son Peñones, Barranquillo Andrés o Soria. Además de las nuevas luminarias, se han renovado el cuadro eléctrico, suponiendo un gasto de 19.063,64 euros, el coste de los materiales necesarios para toda la actuación, ya que la ejecución la realizó el servicio de mantenimiento de alumbrado. Las luminarias LED son más eficientes enérgicamente, por lo que su uso supone una reducción en el gasto y en la emisión CO2 a la atmósfera. Y estamos de enhorabuena en el municipio de Mogán, porque Patricia Dileo, propietaria de A Casa Mía, ha conseguido otro premio gastronómico. Les hablamos de que es subcampeona de la mejor pizza sin glute de España dentro de la 36 edición del Salón Gourmet celebrado este año en Madrid. Desde el 17 al 20 de abril se celebró en Madrid la 36ta edición del Salón Gourmet, la feria de alimentación y bebidas de calidad número uno en Europa y uno de los referentes más prestigiosos del mundo. Se presenta el mejor escaparate de tendencias de alta gama, con una trayectoria de 35 ediciones, cifras crecientes y un espíritu netamente comercial. Es la plataforma más visitada y un encuentro de profesionales nacionales e internacionales del sector gastronómico, restauración, hostelería, distribución, catering y comercio especializado. El Salón Gourmet tiene lugar todos los años, concursos, campeonatos, premios, catas, shows, cooking y un sinfín de actividades patrocinables alrededor del mundo del vino y la gastronomía. Hace unos días le informábamos de la asistencia del moganero Alejandro Álamos Avedra, propietario del restaurante Casa Enrique, a esta feria. Sin embargo, no ha sido la única representación del municipio. El restaurante A Casa Mía, dirigido por Patricia Dileo y Aitami Díaz, ha participado en esta edición de la feria gastronómica, además compitiendo por varios títulos de la mejor pizza, resultando vencedores del segundo premio de mejor pizza sin gluten del país y proclamándose los mejores representantes de Canarias. Patricia Dileo lleva más de 15 años viviendo en Mogán. Comenzó su formación como chef, pero desde el año 2018 decidió interesarse por la elaboración de pizzas, llegando a profesionalizar su técnica. Además, la pareja apuesta por la calidad del producto y los ingredientes para la creación de las pizzas, utilizando masas madres, sin químicos, sin levadura, un trabajo que requiere de tiempo. Patricia ha participado en varios campeonatos a nivel regional, nacional e internacional, tanto pareja como individualmente, llegando a ganar varios premios. Ha sido una experiencia muy bonita, como siempre, porque el salón está precioso, súper bien organizado, se encuentran muchas cosas diferentes y es un sitio donde siempre voy con muchas ganas. Gané otra vez el título de subcampeona de España de pizza gourmet sin gluten, pero con mucho gusto gané también el premio al mejor representante de las Islas Canarias y eso me ha dado mucho, mucho placer, la verdad, porque estoy muy contenta por ese reconocimiento. Y otra cosita que me hace muy feliz de decirlo, me han seleccionado para ser parte de la selección española Pizzero para representar España en el campeonato del mundo del año que viene en Italia, Parma. Hice una pizza, digamos, intentando valorizar el producto de la tierra a kilómetro cero y sobre todo con emisiones CO2 cero. Y entonces hice una pizza vegetal y le añadí un toque particular con unos brotes de girasol cultivados verticalmente a emisión CO2 cero y claro, intenté valorizarlo con un alineo particular, siempre con hierba aromática biológica y pues gustó. Tres localidades del municipio de Mogán han sido nombrados por la revista digital España, fascinante, como uno de los pueblos más bonitos de la isla de Gran Canaria, concretamente el puerto de Mogán, Beneguera y también Arguineguín son nombrados como una de las localidades para visitar por los turistas y también para perderse en sus calles. El municipio de Mogán es uno de los destinos turísticos más atrayentes de Canarias. Esto no solo se refleja en los datos de ocupación durante todo el año, sino también en la buena imagen que presenta el municipio de cara al exterior. Múltiples portales turísticos especializados se hacen eco de los principales atractivos de Mogán y sirven como forma de promoción. Es el caso de la revista digital España Fascinante, que en un reciente artículo ha destacado cuáles son los pueblos más bonitos de Gran Canaria, destacando en la lista tres localidades moganeras como son Puerto de Mogán, Beneguera y Arguineguín. Si hay un destino en Canarias en el que haya garantía de sol casi los 365 días del año es Mogán. Su ubicación entre macizos los recuerda de los vientos alicios y de las nubes, generando un clima único y excepcional donde las lluvias apenas hacen acto de presencia. Mogán es el segundo municipio de Gran Canaria con más turistas al año, más de un millón, y que está integrado además de por Puerto de Mogán por las urbanizaciones de Taurito, Tauro, Arguineguín, Anfi, Patalabaca, Puerto Rico y Playa del Cura, que en conjunto suman unas 15.000 plazas turísticas. Ingleses, nórdicos y alemanes conocen la perfección de este rincón de la isla de Gran Canaria y durante años lo han hecho suyo. Los extranjeros representan el 80% de los visitantes de este destino selecto, que cuenta con hoteles y complejos de apartamentos de primer nivel y que nada tiene que ver con la masificación de otras zonas de Canaria. Si bien, durante el día está lleno de turistas que recorren sus calles, disfrutan sus playas o van a comer alguno de los restaurantes de la zona y en los que se sirve producto de la tierra. En el artículo de España Fascinante se destacan los puntos más atractivos de tres localidades bajo el título Puerto de Mogán, la Venecia de Canarias, Beneguera, un oasis de flores y Arguineguín, Océano y Teide. España Fascinante pertenece a una comunidad de más de 3 millones de personas de todas las partes del mundo. En su web ofrecen artículos, podcasts, vídeos e ilustraciones con contenido de viajes, culturas, historia, arte o gastronomía. Informarles que al acabar los servicios informativos podrán disfrutar de una nueva entrega de la entrevista. En esta ocasión tendremos el lujo de recibir a Day Batista y a Patricia Caro, dos jóvenes diseñadores del municipio de Mogán que participarán el próximo domingo a las 9 de la noche en la Plaza Negra, en la Pasarela Joven, una actividad que se enmarca dentro de Mogán Joven 2023. Mi abuela se dedicaba a arreglar ropa. Yo cogía los retalitos que había para las muñecas de mi hermana. Era como, yo era el vestidor de las muñecas. Me llegó por una película que vi cuando era pequeña de Disney Channel y fue verla y aparecía como una mujer dibujando y digo, ¿eso qué es? Y me puse a investigar. Aquí esto está catalogado más como artista que como más un oficio. Desde que ya algo que tú creas cobra vida, desde ahí se puede decir que comienza. ¿Qué simboliza para usted de hacer este tipo de proyectos como la Pasarela Joven en el municipio de Mogán? Pues es súper guay porque da a conocer primero a los artistas del pueblo. Es un escaparate muy bueno porque gracias a este desfile que se hace, también mostramos lo que hacemos y el trabajo que hay detrás de simplemente una prenda. Mi trabajo actualmente está en recoger los restos textiles, prendas de segunda mano que estén bien, se lavan, se preparan, si tienen algún fallito pues se da un tinte, se le da como una segunda vida y luego pues hago las prendas. Yo veo una tela y digo, con esto sale esto. Es la que me habla y ella como me dice, yo me voy a transformar en esta prenda. Para los que estamos intentando abrirnos un hueco, lo tenemos más complicado de entrar. Pero también tenemos las redes sociales, que es un escaparate mundial. Que vengan el domingo, que va a estar súper guay, que apoyen al talento del pueblo y que se lo van a pasar guay. Pasamos a conocer algunas de las principales noticias regionales y nacionales de la mano de nuestra compañera Maya Acevedo. Muchas gracias compañero. La subida del Uribor asfixia a los hipotecados canarios. Unas 175.000 familias se podrían ver afectadas a final de mes si el índice llega al 4%. El Uribor cumple más de un año en tendencia ascendente y este mes de abril podría cerrar rozando el 4%, lo que lo situaría en su máximo desde el año 2008, cuando se inició la pasada crisis económica derivada de la burbuja inmobiliaria. Una situación que asfixia aún más si cabe a las familias canarias hipotecadas y que podría suponer graves problemas para unos 175.000 hogares isleños que verían cómo las cuotas de sus préstamos se incrementan notablemente, dificultándoles llegar a fin de mes. Según el Instituto Nacional de Estadísticas, en Canarias hay algo más de 201.000 hogares con hipoteca, de las que cerca de 175.000 pagan entre 200 y 700 euros mensuales por su préstamo bancario destinado a la adquisición de la vivienda, lo que supone el 86% de los hipotecados en las islas. Los diputados al Parlamento de Canarias ingresan de media 5.500 euros al mes. Los sueldos y las dietas de los políticos siempre han sido tremas de controversia, más si estos no tienen ingresos fijos. Entre 4.600 euros, quien menos, y 9.000 euros, quien más, de media 5.500 euros, esos han sido los ingresos mensuales de los diputados y diputadas del Parlamento de Canarias, con dedicación exclusiva a lo largo de la décima legislatura que ahora termina. Los sueldos y las dietas de los políticos siempre son objeto de controversia, y cuando se plantea la pregunta de cuánto ingresa un diputado autonómico en Canarias, sumados todos los conceptos, la respuesta inicial ha de ser forzosamente que depende. Los entradas fijas, es decir, sueldos, complementos y pagas extras, y las variables, o sea, indemnizaciones y asistencias, también conocidas como dietas, son las fuentes de ingreso de los representantes parlamentarios. La cuantía de las retribuciones se ha mantenido sin cambios a lo largo de la legislatura. La tasa de pobreza en Canarias cae a su mínimo desde 2014, pero se mantiene en el 36,4%. El porcentaje de población en riesgo de exclusión social cae 1,6 puntos en 2022, pero continúa la cabeza en el índice. El porcentaje de población que está en riesgo de padecer pobreza o exclusión social bajó 1,6 puntos en 2022 en Canarias, para situarse en el 36,2% del total, el nivel más bajo desde que comenzó a publicarse el indicador AROPE en 2014, según datos del Instituto Nacional de Estadística. A pesar de esa baja, Canarias sigue la cabeza de España en índices de pobreza, con una tasa AROPE que supera 11 puntos la media, que es de 26,01%, por encima de la cual solo se encuentra una región, Extremadura, donde padece riesgo de exclusión social el 36,9%. Las islas siguen siendo, además, la comunidad con mayor proporción de habitantes sometidos a carencia material y social severa, el 11,9%, un indicador que también ha mejorado de manera notable con respecto a 2021, cuando se situaba en el 15,7%. La ocupación hotelera en Canarias alcanza en marzo el 72% y roza las cifras del 2019. Arona, Puerto de la Cruz y Tía fueron los puntos turísticos con mayor ocupación hotelera de España. La ocupación hotelera en Canarias estuvo muy cerca de alcanzar en el mes de marzo las cifras prepandemia, así se extrae del informe publicado este lunes, 24 de abril, por el Instituto Nacional de Estadística, donde se indica que en marzo de 2023 Canarias cubrió el 71,7% de las camas disponibles, rozando el 72,5% que logró en el mismo mes de 2019. Según el documento Coyuntura Turística Hotelera, Canarias registró en marzo la ocupación más alta de España, 71,7%, por delante de Madrid, con 56%, y Baleares, con 53%. Revela además que el conjunto de España, la media se situó en el 52%, lo que supuso un aumento anual del 11,9%. En el municipio de Mogán estamos disfrutando la jornada de hoy de cielos despejados y también estamos notando la subida paulatina de las temperaturas. Conocemos la predicción del tiempo para mañana miércoles. Mañana miércoles en la Comunidad Canaria el tiempo será de poco nuboso despejado con intervalos nubosos en zonas bajas del norte de las islas montañosas durante la madrugada y final del día, así como en las vertientes norte y oeste de Lanzarote y Fuerteventura a primeras horas. Además, esperan algunos intervalos de nubosidad alta en general, temperaturas en ligero a moderado ascenso, viento flojo del noroeste en Lanzarote y Fuerteventura, en el resto de islas viento de componente norte amainando a flojo durante la mañana y horas centrales e intensificándose nuevamente por la tarde, viento de componente sur en cumbres. En Gran Canaria estará poco nuboso despejado con algo de nubosidad alta en la segunda mitad del día e intervalos nubosos en zonas bajas del norte de madrugada y a últimas horas. Temperaturas mínimas en ligero ascenso que podría ser algo más acusado en zonas de interior. Ligero ascenso de las máximas en costas y de carácter moderado en cumbres y medianías. Viento de componente norte amainando a flojo durante la mañana y horas centrales e intensificándose nuevamente por la tarde con probables intervalos de fuerte en la vertiente este y oeste a última horas del día. En cumbres, viento de componente sur, brisas en las costas norte y sur. En el municipio de Mogán amanecerá con algo de nubosidad pero dejará paso a cielos completamente despejados luciendo el sol durante todo el día. Las temperaturas oscilarán entre los 17 y 29 grados. Tras hacer un repaso en internet les mostramos algunos de los vídeos más curiosos de los últimos días vistos en redes. Muchas personas le tienen miedo a las arañas y cuando ven una de ellas en su casa no saben qué hacer para deshacerse de este insecto. Hay algunos que utilizan el insecticida pero ¿quién quiere insecticida cuando tienes una gallina? En este curioso vídeo vemos como Annie Hamilton acude al corrala por una gallina y con su ayuda consigue deshacerse del bicho y alimentar de paso al animal. Un curioso método que ha visto 7 millones de personas en TikTok. Y miren la cómica reacción de este pequeño. Se encuentra en un parque infantil con su padre y se dispone a tirarse por el tobogán con él hasta que se da cuenta que el padre lo confunde con otro niño. Era yo, le gritaba y decide bajar él solo provocando la risa de todos. Este vídeo acumula cerca de 15 millones de reproducciones en TikTok. Cuando tu esposo se equivoca de niño. Ya ven que pese a que su padre se olvidó de él, él es independiente y se tiró solo por el tobogán. Y hasta aquí los servicios informativos de hoy. Recordarles que al acabar estos informativos pueden disfrutar de una nueva entrega de la entrevista aquí en Radio Televisión Bogán. Nosotros volvemos mañana a la misma hora. Mientras tanto, que sean felices.